Fábio hola la Fabi Fabi hasta ahí es el que llega el limite esa malvada tranquila ven 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 tranquila si es una niña buena tranquila yo Fabi lo que no me gusta es lo perro que ella tiene mucha bala si a ver ha hecho bala pero tiene que subir un papel y que va ah 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 ah